Medellín fue sede de la tercera parada del Beach Volley Show, un evento que reúne a las mejores duplas en esta disciplina deportiva. En esta ocasión llegaron 85 en damas y varones que hicieron la fiesta en la capital antioqueña. La tercera parada del Beach Volley Show que se realizó en Medellín dejó un balance positivo para las 85 duplas que se presentaron. En especial para aquellas que se juntaban por primera vez, como el caso de Nidia Esperanza Gómez y Laura Jimena Hernández del Club Villón de Bogotá. Uno juega con diferentes personas y también encuentra una con la que se siente más cómodo y pues así se arman también muchas duplas acá. Nidia y Jimena apenas están incursionando en el voley playa. Su experiencia siempre ha sido en piso, pero las características de este torneo las pone a contemplar la idea de quedarse en la arena definitivamente. Entonces a uno le permite este campeonato competir bastante y hacer que el voley playa suba el nivel bastante. El campeonato cuenta con el aval de la federación, lo que garantiza la presencia de los mejores exponentes en cada parada. Y acá en el Beach Volley que está avalado por la federación pues nos permiten ese fogueo, encontrarnos con nuestros compañeros de todo el país, no solamente en las paradas nacionales sino una vez al mes disfrutar y pues todos estamos creciendo a través de este tour que estamos jugando. En total serán 10 paradas. La próxima se jugará en Santa Marta la primera semana de junio.